... ... ... ... ... ... ... Hostia puta... ... ... vamos parece que va ¿crees más guays? un evento de mierda parece que va que versión ninguna en principio la que la normal de toda la vida o sea la la que te pone sting la retai para que me entiendas pero esto es el estamos en el server 1 mi madre ¿crees más guays? 2 2 2 2 1 2 3 3 Estoy en Desburgo. ¿En serio? Hola, ¿qué lag? Hostia, va como en el culo, tío. Sí que me gusta a mí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso sí que me gusta a mí. Lanzalo, public. Sí. 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 5. Era, m-a-te. Robica. Păi ce m-am ducat peată? Dar, Robica. Ce-o ne-am adus doina. Oina huda. Dar, Robica. M-a până-mi dai 52. C-o-m-a până! O-n-o-n până! Aaaahhhhhh... Aaaaahhhh.... Jajajajaja... Jajajajaja... Jajajajajaja... Jajajajaja... Jajajaja... Esto es un puto caos, chaval Y esto es un puto caos ¿No te dejan traer? ¿Por qué? A Sting Hostia Eso sí que es raro Me voy a ver Linty Tengo por ahí un juego De hace un montón Que me lo recomendaron Que es gratis Y yo lo pruebo ¿Qué versión es? No sé, cualquiera, tío La versión normal No sé ni cuál es, tío Cualquiera He puesto la de base Hay más parches What? Pá, 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 pá Me pica No sé qué versión es, la verdad No tengo ni idea Estás bajando A mí me ha costado media hora bajarla 139, creo que sí Creo que sí Pero es que no me deja verlo, tío Se veía por aquí En el launcher puede ser Sí 139 Punto 2 Bueno, eso debo Qué lag este, tío Por fin calma, tío Así que sí hay un DLC por ahí que han comentado no sé qué hostias hay un DLC de cabina cómo se puede ver hay por ahí un DLC nuevo no se puede ver aquí seguramente uff, que la has pegado vamos a ver foro bueno, el foro no realmente no voy a ver todo happy holidays aquí está el DLC ATS ah, vale free updates hombre, todo lo free es bien que guay todo lo free me mola motor cabina interior accesorios accesorios ¿ah? 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 esto es nuevo creo chocoballs si, si esto es nuevo creo yo no, esto no realmente no sé qué han metido nuevo la verdad no sé qué coño no sé qué han metido nuevo a ver una cama está el los chocoballs está también la nevera pero esto no estaba ya no sé tío esto ya estaba tío oh fuck más tío 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 ap temptation tío 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 p办 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 29, 20. ¿Dónde va el pavo ese con semejante remolque? Hostia puta ¿Dónde va el pavo ese, tío? ¿Dónde vas, animal? Queda poco Tarda un montón en instalar A ver, no sé qué va a hacer, tío Ah, sí Va, mejor no lo muestro Mira, he puesto un gato ahí Ah, no, no es un gato Es una cosa rara Mira, mira el DAF DAF XF Hogar de Zogar Perfecto, el camión, eh El camión ese es magia, tío Quiero ese camión Quiero ese camión, tío A ver Vamos a ver Esto es nuevo Explorador de vehículos Explorador de remolques ¿Esto qué es? Se me ha cerrado el Dice que no está Que no es Esta versión ¿What? A mí se me ha cerrado el ETS No sé qué ha pasado Le he dado a explorar ¿Qué coño ha pasado? Se me ha cerrado el Fatal error ¿What? Se me ha cerrado Bueno No es la versión ¿Has mirado en En ajustes de Steam Que está sin beta puesta? Pero bueno Lo es ¿Has mirado en un aspecto? No, no lo sé ¿Has mirado en un aspecto? Hostia, hay mucha gente jugando Hay un montón de gente jugando Mira eso Hostia, los promos también Los promos tienen online también, no sabía eso Esto no lo sabía yo El promos Te da un montón más de De ciudades y un montón de cosas Está toda Rusia, tío Es la polla Es la polla, tío, el promos Avance de logros Le he dado aquí Exploro remolques Fatal error Fatal error ¿Dónde vas? ¿Dónde voy yo? Mierda, me he equivocado La pregunta es ¿Dónde voy yo? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío De momento voy a Berlín Autoguardado Cierre inesperado Para, 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 para estás en Berlín, vale estás en Berlín, vale 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 ¿dónde vamos a ir? no tengo ni puta idea, pero vamos al mercado de transportes desde Berlín desde Berlín a ver, hago una cortilla, tío esta es muy corta, esta es muy larga esta es muy corta bueno, no es tan larga tienes esta de fósforo blanco a 3D 3D, ¿dónde está? 3D, ¿dónde está 3D, tío? me suena un montón 3D, pero no tengo ni puta de dónde está fuck you abajo de Berlín ah, vale yo ahí no tengo tengo mierda como joder que cura eso, tío a ver eh, tengo estas son muy largas, tío ¿cuánto es esto? 2.000 kilómetros eh, Vistrica en Eslovakia vale, esa mola esa mola cógete esa, cógete esa cógete la de Vistrica cógete Vistrica cógete Vistrica voy a por el remolque qué les pasa en la cabeza ya me han pegado una hostia, tío está muy lejos la ¿cómo es el zoom? con F5 así mejor tengo que repostar no, hola, hola no, hola, hola no, hola, hola pregunta, ¿te has puesto en el en el server 1? oh, fuck no me acuerdo voy a ver esto, tío oh, qué suerte vale no sé, el pi pi, 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 pi ya funciona, tío no, hola Tampoco a la bocina Joder Hostia Pasa, pasa Sin miedo What? Ha desaparecido el pavo este Vale, ¿dónde quedamos? ¿Qué pasó, tío? ¿Dónde el garaje? O sea, ¿dónde el mecánico? ¿Pero qué le pasa a la peña, tío? ¿Qué le pasa a la peña, tío? Vale, voy a fuera de Berlín Espera, una cosa Tenemos que parar En Bratislava Mierda, puta Y de ahí Vamos a Vística Fuck Ay ¿Dónde los containers? Raúl no te veo estás offline con razón no te veía ya decía como te conectas tienes que salir sal y entra otra vez cierra el juego y entra otra vez con razón no te veía ya decía yo ya decía yo no te veía ¿y dónde aparco ahora? ¿y dónde aparco? ah rápido nada más que viene un pavo por ahí no te veía no te veía ya estás vale te veo estoy con el modo oh dios activado vale vete 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 para atrás da la vuelta si das la vuelta estoy justamente en esa dirección para 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 las luces son con la L que se payó oh, mierda, no sé qué he hecho te han echado Kiket te han desconectado Kiket 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 ¿Qué le pasa a sonido, tío? Kiket Kiket ahí está estroboscopio superiores y frontales ha llegado ya vale ahí está que asco de luces, tío vale ya voy yo que asco de luces, tío están iluminando las luces de arriba en teoría sí, hombre para rato ilumines eso tengo fallo motor o ano ad l eso eso te voy a parar de reapostar vale, paramos aquí vamos a parar aquí me la apuesta por el chat coño, la polis hay que parar el motor y darle a alentar estaba casi en rojo madre de dios 700 pavos me cago en ti no funciona el ah, las luces de arriba son para las largas hostia, he puesto sin querer las limpias uy señor no funciona el ¿Por qué? ¿Por qué te echan, pues? No entiendo No se escucha el ruido De los grillos Qué raro, tío No tiras de arriba What? Qué tontería Si con poner las Mira, ¿ves? Ya no hace falta Ahora ya puedes entrar Desde el día Justamente ahora es de día Ya se pueden quitar Ya se pueden quitar, tío Hostia, te has pasado, eh Ah, bueno Sí, aún faltan Adiós Que es de día, tío Que es de día, tío Un 똑같ा, tío Un historic Neto Ya se pueden quitar, tío Que es de día, tío Ok, pues. Gracias por ver el video 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 Ah, que bueno, joder Vale, te espero Te espero en una vía de servicio Porque aquí no Te espero más adelante Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estaba eso, tío? Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde el video? Donde el puente fuera de 3D Vale Yo estoy en la vía de servicio Ahora te digo donde Vale, sal de 3D Sal de 3D Y estoy en la vía de servicio Igual te puedo ver el video Igual te puedo ver todo Tanto no, tanto no llego, tío Tanto no llego, tío Es uno grande Tú tira Tira todo esto Mira, lleva regalos Si lleva regalos y todo Oh Dios Lleva regalos Me estoy aquí Esto es 3D Estás más adelante Joder Ah, vale Pues tiro What? ¿Se me va a parar el motor? Va, quiero un volante, tío Con marchas Y un pedal Vale, te veo Coño, el fluce de mierda Casi me la pego Hasta Oigo, cuidado Hasta muy cerca es itud Obtenicación Estás más bien Oigo, cuidado Presiono Estás más bien Estoy pronto Ni6 Que vanicación Estás más bien F ese es el tren no o si parece o si hay poca gente por aquí la verdad vale estamos en praga aquí hay un cojón de gente, chaval se me está lagueando me han reventado el remolque, tío what? ¿qué ha pasado? me han reventado el remolque, tío 40% de daño ¿qué ha pasado? me han reventado, eh vale se te han reventado más todavía ¿pero qué pasa, tío? tío otra vez igual eh ¿puedes arrancar? no, no pero ¿qué les pasa, tío? no sé ahí se me ha lagueado de repente y pone daño 40% estoy yo ahí ¿pero qué les pasa en la cabeza, tío? estoy en praga he llegado a praga es increíble, tío es que no entiendo nada es que de repente de repente te revienta en un momento cosa más rara, macho y es que te vara ¿Dónde estás ahora? Te han levantado nada más, salí de garaje, what? No, no, hoy no es el día, eh. Hoy no es el día, macho. Este pago aquí en medio. Ah, perfecto, no me deja entrar. Es una piedra. ¿En serio, tío? Es una puta piedra, tío. Ah, tío, qué falso, tío. Ah, se va el hijo de puta. Vale que os jodan, tío. ¿Me dejáis entrar? No. La respuesta es no. Salsa, no, tú tranquilo, que no pasa nada. Gracias. He podido entrar ahora. Yo voy a intentar acabar, pero vamos. Vamos. Está complicada la cosa. Está complicadete. Ah. Gracias. Bueno, vamos a darle. Voy a intentar acabar. Queda poco realmente. Llueve. Eso sí que es raro. Eso sí que es raro que llueva, chaval. Está lloviendo, tú. Hacía un montón que no había lluvia. Hostia, qué guay el sonido, tío. A ver. Qué guay, cómo suena. Está guay, eh. Qué guay, tío. 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo volcar, es increíble. Buah. Mi madre. He llegado a ser yo, se va volando. Capaz. Tiene pinta que sí. Ay, madre mía. Ya no llueve nada. Ya para llover. Mi madre. Unos choques de mierda. Y... 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 Gracias por ver el video. ¡Hostias! No hay clasión. Así. Ahora... Túnel. 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 Se ha escuchado de fondo en plan la respuesta del tío. Bratislava. Túnel. 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 y 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 esa farola es asco, tío otra vez el juego te respeta ya le vale ya más le vale que me respete hay una puta farola ahí, tío me está reventando no puede ser bah, en serio mira, tío ahora sí, ¿no? wow, qué justo, chaval, he entrado yo, qué mal he entrado puta farola nah, mal, 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 mal es que me lío con la dirección, tío me lío un montón a la hora de girar peor imposible, chaval pero voy voy encaminado voy encaminado se me está girando, tío aún no ahora, ahora qué mal joder, tío oh, qué mal aceptable, bueno si te lo dices ha costado ha costado bastante es que al final mi algo se ha quedado, tío bueno no se ha quedado mal raro torcido de cojones pero bueno aceptable según la máquina esta esta puta farola, tío estaba en la puesta joder pero bueno hostia, que vas solo, tú que vas solo hasta luego un placer pues nada, tío creo que hasta aquí llegan no sé qué voy a decir la verdad far cry 6 es ten topik porque duży joder bueno me voy a ir mañana más y seguramente mejor así que nada, tío hasta mañana ya vamos a ver vamos a ver